¿Cómo están jóvenes? Espero que se encuentren todos ustedes bien. En esta oportunidad vamos a ver lo que es ser ciudadano en Chile, que corresponde justamente a la segunda unidad de nuestra temática en cuarto. Esto corresponde al tema de nacionalidad y ciudadanía. La finalidad de esto es reconocer cómo la Constitución establece requisitos para la adquisición, suspensión y pérdida de la nacionalidad. Comprende la importancia que tiene la nacionalidad en el mundo actual y evalúa críticamente su aplicación en Chile. Y reconoce la forma en que la Constitución establece los requisitos para la adquisición, suspensión y, por supuesto, la pérdida de la ciudadanía. Conceptos claves que tenemos que tener claros. Nacionalidad, just sanguinis, derechos humanos, just soli, ciudadanía, derechos políticos. ¿Qué es la nacionalidad? Es un vínculo jurídico que existe entre una persona y un Estado determinado, en virtud del cual se establecen derechos y deberes. La nacionalidad es lo que une justamente a un individuo con un lugar y que está regido justamente por ciertas normas o leyes. Y el individuo, por supuesto, tiene derechos y también tiene obligaciones. ¿Qué es la ciudadanía? Se refiere a una persona que está vinculada directamente con la posición de ejercicio y derechos políticos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos derechos políticos? Derechos a sufragio, a optar a cargos públicos o bien cualquier otro cargo que la Constitución establece para ello. La ciudadanía le garantiza a usted una serie de derechos, pero también tiene deberes frente a eso. Formas de adquisición justamente de la nacionalidad. El primero, el yus solis. ¿Qué significa eso? Haber nacido en el territorio nacional. Este puede ser terrestre, marítimo, aéreo o bien facciones territoriales. El terrestre, obvio, estamos hablando de Chile. Puede ser también incluso un consulado o una embajada o un barco en el cual esté bajo bandera chilena o en un avión. Si alguien por esas cosas de la vida nace en un avión, va a tener la nacionalidad justamente de ese país. Pero hoy día la legislación ha visto justamente esta parte y hay otros elementos que se pueden considerar para que la persona pueda ser de esa o tal cual nacionalidad. Y una de esas es el derecho de la sangre o yus sanguinis. Y es justamente el que vamos a ver a continuación. ¿Qué significa yus sanguinis o derecho de la sangre? El hecho de que un padre o una madre chilenos y su hijo nacen en territorio extranjero por el hecho de ser un papá o mamá de origen nacional, su hijo o su hija puede optar a la nacionalidad si así lo desea o si quiere permanecer justamente con la nacionalidad del país en que él o ella nació. ¿Qué es la nacionalización o carta de nacionalización? Hay dos ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, es cuando los extranjeros que tienen más de 18 años de edad y con una residencia continua en Chile pueden optar justamente a la residencia definitiva y por supuesto ser chilenos. Ahí tienen ustedes la imagen de dos deportistas uno señor Vargas y el otro es Bartichotto que son considerados, optaron con la nacionalidad chilena después de permanecer durante cinco años consecutivos justamente desarrollándose en nuestro país. También hay otro tipo de nacionalización. Acá es porque la persona lo optó. Aquí en este caso la persona solicitó justamente la carta de nacionalidad. Pero hay otros que reciben por méritos en prestación de servicio al país una llamada nacionalización por gracia. Tenemos dos casos. Uno, Andrés Bello, el cual fue un extranjero, un venezolano que llegó a Chile en el siglo XIX que prestó importantes aportes hizo importantes aportes al Estado de Chile a la educación principalmente a la ley fue el redactor del Código Civil Chileno fue uno de los fundadores de la Universidad de Chile y su primer rector por muchos años y el caso del padre Gustavo Lepech sacerdote jesuita de origen belga que llega a Chile y principalmente su labor religiosa la desarrolló en Atacama evangelizando justamente a las comunidades atacameñas que están al sur de Calama y en un pequeño pueblito San Pedro de Atacama él va a realizar un importante aporte cultural no solamente desde el punto de vista religioso sino que también desde el punto de vista antropológico su labor fue rescatar la cultura atacameña y darla a conocer y hoy día quienes visiten esa pequeña localidad ese pequeño pueblo pueden darse cuenta de la labor que dejó este padre en su 30 o casi 30 años más de 30 años al servicio acá en Chile y él se le otorgó la nacionalidad por gracia razones por las cuales una persona puede perder la nacionalidad puede remunerar puede que se le cancela la carta de nacionalización o la ley una ley que revoque la nacionalidad por gracia y tradición a la patria cuatro razones por las cuales una persona puede perder la nacionalidad la primera renuncia a voluntarios cuando alguien adquiere otra nacionalidad y para que le den esa nacionalidad de otro país puede que tenga que renunciar a la chilena y eso es voluntario cuando una persona ha cometido algún acto justamente inadecuado y es un extranjero y que recibió justamente una nacionalidad por gracia se le puede revocar justamente eso hay varios ejemplos en Chile por ejemplo la revocación de la nacionalidad por gracia como fue el caso de este sacerdote irlandés el cual fue acusado de abusos y que había recibido una nacionalidad por gracia el congreso se le quitó hace poco más de un año y traición a la patria en el caso de un conflicto con otro país que puede darse esa situación que el afectado si es por supuesto chileno puede ser considerado ya un paria es decir se le quita la nacionalidad requisitos para ser ciudadano ser chileno haber cumplido 18 años y no tener una pena aflictiva recorden ustedes que la pena aflictiva son 3 años y 1 día pero si la persona fue condenada a 3 años todavía sigue siendo ciudadano la ciudadanía también se puede perder por otras razones porque se pierde la nacionalidad también por la pena aflictiva y por supuesto por condenas de por delito de narcotráfico eso también es otra 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 razón por las cuales la persona puede ser puede perder la ciudadanía suspensión del derecho a sufragio ¿por qué una persona puede perder ese derecho? bueno uno por interdicción en el caso de la persona no esté con sus condiciones especialmente esto se da mucho en personas que están con Alzheimer en donde se hace una interdicción y allí un juez después de un examen que se hace de un médico un psiquiatra un neurólogo extiende una un certificado en donde por supuesto después de estudios y de análisis con el paciente se dan cuenta que no está en condiciones de actuar o por una pena aflictiva también el derecho a sufragio se pierde o por conducta terrorista y también por supuesto por pertenecer a algún partido que impulse o incite la violencia y los gobiernos totalitarios ¿ya? son ejemplos justamente de este esta suspensión del sufragio bien esto es más o menos la idea general que hay chequeos respecto a lo que es la nacionalidad y ciudadanía cualquier consulta ustedes tienen mi correo que tengan buena semana cuídense sean responsables acuérdense que también ustedes viven con sus papás algunos viven con sus abuelitos ellos son los que en este momento están pasando mucho riesgo con toda esta enfermedad así que estamos en contacto que estén bien